¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. Patreon.com Barra Repúblicos ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy esperando a Joe Ervin, que es un politólogo muy importante para nosotros en Venezuela, para que me acompañe el día de hoy. Quiero ofrecer excusas por parte del doctor Álvaro, ya que está en plena mudanza allá en Orlando, así que hoy se le dificultó mucho no poder estar con nosotros. Así que mis bendiciones al doctor Álvaro y aquí estamos. Quiero agradecerles muchísimo. Veo que por primera vez veo, valga la redundancia, caras nuevas de hermanos colombianos, así que nos complace muchísimo que nos acompañen y vayan compartiendo este espacio. Quiero comentarles el día de hoy, como siempre, nosotros hacemos este espacio en base a premisas, donde es importante que el respeto siempre prime. El día de hoy, para iniciar, primero les voy a dar la palabra para que nos saluden el señor Miguel, el señor Luis, don Ernesto. Voy a darle la palabra para que nos saluden y luego de ello vamos a estar durante 20 minutos a modo radio, porque les voy a compartir una descripción que me hizo un joven referente, referente, patriota, colombiano, que estuvo conmigo en el programa la semana pasada en Políticamente Incorrectos, llamado Santiago Giraldo. Entonces, como les digo, vamos a escuchar rápidamente la bienvenida y el saludo que nos va a compartir tanto el señor Miguel, el señor Luis, y obviamente ya le voy a dar también micrófono a mi estimado compañero del día de hoy, Joel Bin, que va a coordinar conmigo este espacio. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos y después de los 20 minutos que escuchemos esa descripción de Santiago Giraldo, vamos a abrir los micrófonos conjuntamente con nuestros especiales invitados del día de hoy. Así que, buenas tardes, señor Miguel, señor Luis, así que tienen la palabra en ese orden. Buenas tardes para todos, ¿cómo va con mis hermanos venezolanos? Y mis hermanos colombianos, nada, ¿aportas de mirar si sostenemos la república y la democracia en Colombia? O si, por el contrario, se nos esfuma de la mano como el humo del tabaco cuando va volando dentro de las brisas. Buenas tardes. Gracias, señor Miguel. Señor Luis. Y, Johanna, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nosotros, por compartir este espacio de Repúblicos TV. Es una delicia, pues, estar aquí al lado del doctor Miguel y don Ernesto, y amigos que llegan a Jax, a Pibas, a Nicolás, a Darkin, y a los amigos, pues, venezolanos que hoy se interesan por lo que está sucediendo en Colombia. Gracias, gracias infinitas, Johanna, y bueno, aquí dispuestos a hablar de interrogantes y a plantear también soluciones con respecto para nuestro país. Gracias, Johanna. Gracias, señor Luis. Don Ernesto, así rápidamente, por favor. ¿Nos escucha? Sí, ahora sí te escucho. Buen día a todos, buen día a ti y a los demás integrantes y las personas que nos acompañan. Pues, por supuesto que estamos en un momento ágido de la situación política en nuestro país y a ustedes muchas gracias por estar promoviendo de alguna forma la búsqueda de soluciones y conocimiento de la realidad que estamos viviendo. Estaré atento y cuando sea mi punto yo voy a estar para tocar los temas que están al día. Muchísimas gracias y darle la bienvenida porque hoy va a ser coorganizador conmigo, Joelvin. Joelvin, ¿nos escuchas? Para que saludes a la audiencia, te presentes y un honor para mí compartir contigo este espacio. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco. Hola, buenas tardes. Gracias, Joana. Saludos a los compañeros que están el día de hoy. Pues, la verdad es que sí, te escucho fuerte y claro. Bueno, se le fue un poquito ahí el micrófono, no importa, ya él va a solucionar. Quiero de nuevo informarles a las personas que nos están pidiendo micrófono por ahorita, durante estos 20 minutos donde ustedes van a escuchar estas apreciaciones, vamos a estar en modo radio. Luego de ello, escuchamos las opiniones al respecto del señor Miguel, del señor Luis y de don Ernesto y inmediatamente abrimos micrófonos para hacerlo de una forma diferente el día de hoy y que puedan participar la mayor cantidad de personas. ¿Vale? Así que vamos a empezar con los 20 minutos modo radio. La imagen, y tú me vas a hablar, me vas a decir, según tu concepto, para que nos compartas una breve descripción de cada uno de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, como te mencionaba que voy a compartir. ¿Vale? En la primera columna justamente tenemos a Rodolfo Hernández y su fórmula presidencial. ¿Qué opinamos aquí de ellos dos? Pues que es abiertamente petrista, abiertamente progresista, de izquierda, está confabulado con Gustavo Petro. Hay muchas personas que han dicho que tanto Rodolfo Hernández como un Gustavo Petro ya han pactado, digamos, llegar a la presidencia. No sería raro que en un gobierno de un Rodolfo Hernández colocara a Gustavo Petro como ministro de Hacienda o algo relacionado, ¿no? A su fórmula vicepresidencial, puedo hablar un poco de ella, la he visto en debates, no gana, digamos, por discursos y como lo puede hacer Rodolfo Hernández. Entonces, creo que ahí, en vez de sumarle, creo que no le ha quitado tampoco, pero, pues bueno, no creo que sea algo que tener tan en cuenta, ¿no? Como lo puede llegar a ser la fórmula vicepresidencial para Francia Márquez o para FICO, ¿no? Que son fórmulas vicepresidenciales que sí que pueden llegar a aportar o a quitar, ¿no? En su momento digo yo que eso se puede discutir, ¿no? Pero con Rodolfo Hernández considero que obviamente está más de ese lado que el nuestro. Él ha dicho que en una segunda vuelta en que se enfrente Gustavo Petro y Federico Gutiérrez votaría por Gustavo Petro. Dice que quiere representar a Joe Biden aquí en Colombia, que Joe Biden es su mentor político. Ya saben ustedes que Joe Biden es la cabeza más crucial del progresismo aquí en Colombia. Uno de sus mentores ideológicos también lo ha dicho y lo ha dejado ver es Enrique Dassel, uno de los ideólogos principales del chavismo, autor de la filosofía de la liberación. Un libro que se ha servido, digamos, para poder entretener el socialismo del siglo XXI y la segunda obra del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces así en pocas cosas es lo que puedo decir de Rodolfo Hernández. Pasemos a Fajardo, Santiago. La cara visible del globalismo aquí en Colombia, peón de George Soros, abortista 100%, se ha manifestado en reiteradas ocasiones como que la Corte Constitucional está siendo muy conservadora al no despenalizar el aborto en su totalidad aquí en Colombia. Es un personaje nefasto. El hijo de George Soros se ha reunido directamente con él, con Sergio Fajardo. Él mismo ha dicho que, y lo ha publicado en sus redes sociales, pues esta unión, ¿no? Esta confabulación de él con George Soros. Y pues él viene de los verdes, ¿no? Un partido abiertamente globalista, alineado con la agenda climática, con la ideología de género, con el feminismo, con el aborto. Bueno, en definitiva creo que no hay nada más que se le pueda aportar. Afortunadamente, pues es un dinosaurio político que va en declive. El Sergio Fajardo, que hace cuatro años sacó más de cuatro millones de votos, casi le gana a Gustavo Petro, pues al día de hoy ya no quedan, sino simplemente sus huesos políticos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De forma metafórica. Y su candidato vicepresidencial, pues también trae, digamos, un mismo discurso racial que intenta, digamos, colocar en plano un supuesto problema que aquí en Colombia como tal no existe, que es el tema del racismo, el tema de los líderes sociales, todo un discurso, pues, más ubicado a la izquierda. Y, pues, que sí, como performance está mucho más preparado que un Sergio Fajardo, pero que, pues, en temas de conexiones políticas o de intentar conectar más con el pueblo, digo yo, no tiene gran cosa que aportarle a un Sergio Fajardo. No te escuché, no te escuché, se ha silenciado. Perdón, sí. Vamos con Luis Pérez, Santiago. Bueno, Luis Pérez al día de hoy ya no está en esta contienda por la presidencia, ha renunciado desde que Otoniel y una de sus declaraciones, pues, lo han mencionado, ¿no? Entonces ha decidido renunciar, pero, pues, otro dinosaurio político que representa a Luis Pérez, digo yo, otra de las banderas que intentaba, digamos, Gustavo Pedro tener para sí en su momento, hubo acercamientos de Luis Pérez con el pacto histórico. Muchas personas dentro del pacto histórico colocaron el grito en el cielo porque Luis Pérez estuvo muy relacionado con la, y fue, digamos, encabezado por él, la Operación Orión que terminó por colocar orden en la Comuna 13 de Medellín y las con todas las comunas que estaban muy, que eran muy violentas en Medellín, ¿no? Que supuestamente está muy relacionada, según la izquierda en Colombia, con los falsos positivos, ¿no? Entonces, si Gustavo Pedro puede, digamos, pactar con personajes de este estilo que según ellos están relacionados con los falsos positivos, pues, Gustavo Pedro puede pactar con todo el mundo. Y, pues, es efectivamente lo que pasó, ¿no? Entonces, creo yo que no hay mucho que opinar de un personaje que al día de hoy no está en la contienda presidencial, así que lo dejo hasta ahí. Así. John Wilton. John Milton Rodríguez me parece que es uno de los candidatos más afines de la nueva derecha aquí en Colombia. Tiene muy preparado su discurso. Se nota que ha estudiado todo lo relacionado a la cuestión del globalismo, al problema que representa el globalismo. Es 100% prohibida, representa, y fue uno de los que conformaron, la bancada prohibida aquí en Colombia. Ha llevado proyectos de ley a favor de la mujer aquí en Colombia que permiten, digamos, otorgarle soluciones que no sea, digamos, poder abortar. Es un político por sus frutos en lugar de que por otra cosa, ¿no? Ver efectivamente lo que ha podido hacer mientras fue senador y sigue siendo senador de la República de Colombia. se ha, mejor dicho, se ha mostrado inconforme y ha sido oposición cuando se ha querido implementar proyectos de ley que vulneran a la familia aquí en Colombia, como lo fue la ley chacleta, promovida por Paloma Valencia en Centro Democrático y a su vez votada a favor por María Fernanda Cabal y otras personas afines de la supuesta centro-derecha-derecha en Colombia, ¿no? Ellos fueron las únicas personas dentro del Congreso que se mostraron totalmente en contra de proyectos nefastos como ese. Así que yo creo que efectivamente John Víctor Rodríguez es uno de los mejores candidatos que podamos tener en este momento. Lastimosamente no lo veo presidenciable, no es presidenciable, pero cualquier voto tanto por él como por Enrique Gómez considero que pueden ser muy positivos a la hora de la conformación de una nueva derecha que pueden, digamos, estarseis disputando la presidencia dentro de cuatro años o dentro de ocho años, quizás, no sé. Pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y Sandra de las Lajas, pues, también una señora súper formada, sabe muy bien todos estos temas, los conoce muy bien. Creo que John Víctor Rodríguez ha hecho una buena elección, lastimosamente, pues, a Sandra de las Lajas no la conocen mucho y, pues, no sé si le puede llegar a aportar más votos como, digamos, otros candidatos presidenciales aquí antes mencionados, ¿no? Así es. Vamos con Enrique Gómez Martínez. Por casualidad que tiene mi segundo apellido y también es el segundo apellido de él. Bueno, Enrique Gómez Martínez, he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, lo he entrevistado en mi canal de YouTube. Diferimos en puntos que al día de hoy no son tan importantes en la escena colombiana del panorama general, político general, pero en las cuestiones fundamentales considero que estamos muy alineados. Enrique Gómez es probablemente el político que al día de hoy más preparados y que están aspirando a la presidencia de Colombia, ¿no? Es una persona que conoce muy bien los problemas de la justicia en Colombia, su fuerte es la reforma a la justicia, conoce muy bien cuáles son los problemas, a qué monstruos nos tenemos que enfrentar y cuáles son los mecanismos que deberían activarse para poder luchar contra este monstruo que representa la Corte Constitucional aquí en Colombia, que legisla cuando su trabajo no es legisla y, pues bueno, tiene muy bien estudiado este problema aquí en Colombia, ¿no? Me gustó también muchísimo su propuesta con respecto a la... a no querer negociar con los terroristas del ELN, que de hecho es uno de los puntos más fuertes que tiene. Él sabe muy bien que si el ELN pretende y cualquier grupo al margen de la ley pretende sentarse a negociar en Colombia con el Estado colombiano, necesita someterse a la justicia colombiana y no deberíamos darle dadivas ni algunas secciones donde supuestamente ellos pues puedan pasarse la justicia por el forro, por llamarlo de alguna forma. Lo que yo veo con esto es que necesitamos mandarle el mensaje claro a los terroristas aquí en Colombia. Ustedes no pueden delinquir, no pueden hacer terrorismo y después sentarse a gobernar desde el Congreso. No deberíamos mandarles ese mensaje. Lo que deberíamos mandar es que si ustedes toman las armas deberían estar preparados porque con el Ejército y la Fuerza Pública en general les vamos a caer con toda la fuerza. Ese debería ser el mensaje que cualquier terrorista en Colombia debería tener presente a la hora de seguir ejerciendo su labor como persona que está al margen de la ley y que le hace daño a la población en Colombia. El mensaje que se le manda normalmente a todos estos delincuentes y terroristas es que si cogen las armas y delinquen pues en algún momento vamos a sentarnos a negociar y le vamos a dar curules en el Congreso cosa que digo yo llevaría a Colombia una declive y a una fosa donde no tendría retorno. Absolutamente de acuerdo. Vamos con Ingrid Betancur. Ah y vale la pena también mencionar a Carlos Cuartas la fórmula vicepresidencial. Un empresario y creo yo que le ha podido aportar muchísimos cuantos Enrique Gómez ha sabido conectar con el público en el debate vicepresidencial que tuvo en Semana fue una de las personas que más resaltaron y creo yo que ha hecho muy buen trabajo ahorita en unos minutos voy a estarlo entrevistando y pues nada es mi opinión con respecto a él un gran empresario porque también mientras se ha dedicado a la parte comercial pues ha hecho un gran trabajo no lo llegué a conocer pero algunas personas afines en Medellín pues datan muy bien de su de su labor así que vale la pena digamos también estudiar y daré la oportunidad con Ingrid Betancourt y su fórmula vicepresidencial bueno yo creo que Ingrid Betancourt no es la política digamos aquí en Colombia más querida porque viene cada cuatro años aquí a Colombia normalmente se la pasas en Francia y desde allí pues mira digo yo a Colombia de reojo que puedo decir de Ingrid Betancourt otra ficha más de globalismo en Colombia tiene no sé un tema con la cuestión de la mujer según ella la mujer debe ser priorizada absolutamente en todo ¿por qué? no da razones pero lo único que hace es colocarla siempre de primeras cuando en realidad deberíamos estar solucionándole por ejemplo el problema de la pobreza a todas las personas aquí en Colombia sin distinción de sexo pero ella supuestamente sí habla de la tenencia de la tierra por distinción de sexo habla de pobreza por distinción de sexo y así sucesivamente entonces yo creo que en este aspecto es una política nefasta es un político nefasto y creo que ha sido positiva a la hora de intentar sacar que lo hizo a Alejandro Gaviria de la contienda aquí en Colombia digo yo la cara más visible hay un globalismo en Colombia le debemos a ella que Alejandro Gaviria no esté en estas instancias en la pues en la disputa por la presidencia creo yo que es una de las pocas cosas que se le pueden se le pueden agradecer a Ingrid Betancourt y lo otro que también ha sido muy crítica de un Gustavo Petro diría yo que en una segunda vuelta los votos de una Ingrid Betancourt podrían irse al candidato que está enfrentado a Gustavo Petro ¿por qué? pues porque Ingrid Betancourt ha mostrado de forma directa todo su descontento de un Gustavo Petro pero pues no sería raro que una Ingrid Betancourt terminara digamos aliándose con un Gustavo Petro cuando ya tenía acercamientos en años pasados pero bueno hasta ahí lo dejo y su fórmula vicepresidencial en el debate vicepresidencial en semana muy parado muy fuerte o sea con argumentos me gustó muchísimo lastimosamente Ingrid Betancourt pues como le digo es un peón más del globalismo pero el señor José Luis Esparza un militar retirado creo que conoce muy bien algunos puntos claves aquí en Colombia fue muy crítico de Francia Márquez en ese debate y digo yo que le aportó muchísimos votos a su a su campaña así que bueno si mal no recuerdo en ese debate Santiago no fue donde él habló de que él no culpaba justamente al estado de lo que había dicho Francia Márquez de que mataban a los ciudadanos fue él ¿verdad? sí aunque aunque el que el que la dejó ver como una mentirosa fue Carlos Cuartas porque ella afirmó que quien mataba que quien mataba a los niños aquí en Colombia era el estado y él le dijo que fue Carlos Cuartas que tuvo también un desempeño muy bueno en este debate absolutamente vámonos con Federico Gutiérrez y su fórmula presidencial el doctor Lara bueno Federico Gutiérrez un globalista puro y duro sin lugar a dudas peón de Clark Suarza aquí en Colombia peón del Foro Económico Mundial aquí en Colombia mientras fue alcalde de Medellín se unió con el presidente Iván Duque para ser sede del Foro Económico Mundial ya sabemos que el Foro Económico Mundial con otras instituciones han planteado la agenda 20-30 que quieren llevar a cabalidad en toda la región y pues Colombia no se escapa de esto Federico Gutiérrez intenta cada vez más tirarse hacia el centro necesita poder ganarle el voto del centro como diera lugar pero digo yo no le va a alcanzar yo creo que por más que Federico Gutiérrez se lance al centro no sé cuántos votos le pueda intentar rascar el centro lo veo muy complicado que un Federico Gutiérrez en segunda vuelta le pueda llegar a ganar a Gustavo Petro espero por el bien de Colombia que si es lo único que se le puede llegar a enfrentar en segunda vuelta Federico Gutiérrez le pueda ganar porque considero que Francia Márquez es lo peor que le puede pasar a este país pero aún así no quita que Federico Gutiérrez sea un candidato nefasto aliado con todo el tema progresista la ideología de género el aborto el feminismo lo ha dejado ver lo ha promulgado en reiteradas ocasiones a pesar de que él se muestre como un político por vida cuando le han preguntado si va a mostrarse en contra de la sentencia por la Puerta Constitucional aquí en Colombia que permite abortar hasta la semana 24 él ha dicho que no lo va a impedir que ya lo que fue fue básicamente entonces deja ver muy claro que está más de ese lado que de este lado pero bueno creo yo que un Federico Gutiérrez es infinitamente superior que una Francia Márquez no sé yo lo colocaría casi que al mismo nivel de un Gustavo Petro pero no al nivel de una Francia Márquez Francia Márquez es radicalmente peor que hasta el Gustavo Petro estoy convencido de eso o sea Francia Márquez es como un como un Nicolás Maduro sumado con un Alejandro Gaveria para que ustedes más o menos se hagan una idea y su fórmula vicepresidencial Lara creo yo que puede traer votos del centro ya que viene de allí aunque votó por el sí en su momento en los acuerdos de paz al igual que un Federico Gutiérrez puede estarle trayendo votos del centro y ayudándole digamos a crecer en encuestas y en la primera vuelta ¿no? aunque siendo médico ha dicho que nunca nunca ha practicado un aborto respeta lo dicho por la sentencia ¿no? entonces deja mucho digamos que decir con respecto a todo esto ha tenido y viene de los verdes así que ustedes ya más o menos saben por dónde está su agenda o por dónde se encamina su agenda ¿no? a favor del globalismo a favor de la ideología de género el aborto etcétera 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 bueno sin lugar a dudas es la peor fórmula presidencial y vicepresidencial que le puede pasar a Colombia en los anteriores candidatos cuando me he referido a ellos solamente he hablado en el plano político y económico cultural más no en el plano económico porque casi todos tienen como una misma visión con respecto a la economía pueden diferir una que otras cosas puede ser mínimo pero la diferencia con Gustavo Petro es que aparte de que lleva adelante toda la agenda globalista progresista de aborto ideología de género feminismo etcétera 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 también trae detrás una agenda económica de izquierda que podría estar encasillada por ejemplo lo que en su momento Hugo Chávez hizo con Venezuela ha hablado y ha hecho apología de la misión monetaria de dinero también lo ha dejado ver en este libro para solventar las crisis que se viven aquí en Colombia es decir que puedan utilizar la máquina de imprimir dinero para otorgarle subsidios a las clases más vulnerables a las clases más pobres aquí en Colombia ha hablado y ha dejado ver que quiere digamos nacionalizar el sistema de pensiones aquí en Colombia acabar con el sistema privado de pensiones y utilizar digamos las pensiones aquí en Colombia para poder ayudar otorgándoles subsidios a la clase más vulnerable y más pobre en Colombia Gustavo Petro se caracteriza por intentar siempre democratizar nacionalizar o estatizar todo ámbito de la sociedad lo ha dicho en reiteradas ocasiones con el sistema educativo maneja muy bien el discurso a favor de la educación pública esto cala muy bien a los jóvenes que ven en la educación pública la semilla o la piedra filosofal para sacar digamos a los países de la pobreza pero lo que no saben es que los países con mejores educaciones primero se han vuelto ricos y después han colocado ese dinero en función de la educación no al revés pero pero bueno Gustavo Petro ha escogido a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial una política un político mucho más radical mucho más nefasto que tiene detrás toda su toda la agenda del feminismo del aborto de la ideología de género y una perlita más que es la cuestión del racismo habla de de racializar el discurso aquí en Colombia un problema que en reiteradas ocasiones lo he dicho es mi canal de YouTube y en mis redes sociales no es un problema de Colombia aquí la población afro goza de muchos beneficios demasiados beneficios diría yo tienen una consejera un 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 espacio dentro del Congreso tiene dos curules para ser exactos tiene una comisión especial que vela porque se respeten sus derechos más de 60 universidades aquí en Colombia le otorgan becas especiales para la comunidad afro el ICTEX que es un fondo de créditos educativos aquí en Colombia tiene su propio fondo especial para la comunidad afro y así podría estar mencionando a través de horas y horas y horas la cantidad de beneficios que reciben aquí en Colombia los afro aquí en Colombia no es permitido el racismo está contemplado dentro de la constitución pero aún así Francia Márquez se empeña en decir que el racismo es un problema aquí en Colombia si aquí en Colombia existe el racismo será en casos individuales pero no de forma sistemática porque aquí el propio sistema no permite que haya racismo ni que se puedan redactar leyes racistas como si se pueden haber redactado en su momento en otros países aquí en Colombia eso no es posible y de hecho la ley pareciera que estuviera beneficiando a la comunidad negra aquí en Colombia simplemente por ser negros si en realidad el racismo puede llegar a existir aquí en Colombia es precisamente por ese lado es decir que usted intente otorgarle beneficios simplemente por el color de piel como si ellos no sean personas y ya simplemente por ser personas y sujetos políticos sean sujetos de derechos y deberes aquí en Colombia y puedan ganarse por sus propios méritos los cupos ya sea en el plano político o en el plano económico esto es un problema pero bueno detrás de Francia Márquez viene toda viene toda esta agenda que intenta digamos implantar conflictos aquí en Colombia donde no los hay también Gustavo Petro Francia Márquez y todo el pacto histórico ha dejado ver que el primer momento en el que llegaron a la presidencia abolirían al ESMAD en Colombia algo totalmente nefasto porque el ESMAD nos permite aquí en Colombia y todos los países y todos los estados necesitan una fuerza no letal que en este caso vendría a ser el ESMAD para controlar los disturbios de algunos desadaptados que intentan utilizar la fuerza para imponer ideas erróneas aquí en Colombia también dice que se sentaría a negociar con el ELN y con todos los agentes terroristas en Colombia de hecho que esto se llama el pacto histórico que esto se llama el pacto histórico deja ver que efectivamente Gustavo Petro se sentaría con todo el mundo si él pudiera negociaría hasta con el mismísimo diablo si eso le puede asegurar la presidencia entonces es probablemente lo peor que le pueda pasar a Colombia y pues bueno hasta ahí bueno ahí ya escuchábamos a Santiago Giraldo así que señor Miguel señor Ernesto señor Luis veo que el señor Luis se nos cayó ¿qué opinan? nada yo lo único que puedo opinar es preguntar qué le gusta a él es lo único que me queda por preguntar cuál de todos es el que más le llama la atención porque uno podría pensar de acuerdo al personaje que están entrevistando la verdad no sé quién es que es de derecha o de centro derecha o es que es afín a proteger la democracia pero la conclusión es que ninguno de los que dijo le llama la atención no sé qué opinen mis compañeros de panel en este momento que es lo único que te puedo decir yo me adhiero a ti Miguel la verdad que dijo tanto dijo tanto que estoy en la línea tuya yo no sé cómo orientamos esto si tú quieres arrancar con la disertación respecto a lo que tú tengas ya en el contexto de la invitación y yo espero que hables y al final me expresaré de conformidad a lo que tenemos en la temática vale ok Luis no sé si tú tengas alguna yo te planteé cómo cómo quería o cómo era la idea de poder desarrollar esto no sé si estás de acuerdo porque no volvimos a comenzar de todas maneras pues si me dejan yo arranco y le echo para adelante yo te sugiero primero primero porque es un tema lo que vas a echar es una bomba no sé pues yo espero está yo tengo mucha confianza en tu buen juicio en tu buen criterio bueno vamos a echarle para adelante porque la verdad se nos fueron 20 minutos acá yo no sé si los señores que nos han invitado tengan alguna alguna dirección que nos quieran dar o quieren llevarnos por un camino y nosotros vamos desarrollando el tema o abrimos el tema libre pues doctor Miguel sí escuchando pues al amigo que 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 el que habló inicialmente pues veo que que realmente pues ninguno de los candidatos le es afín o hizo una descripción en ciertas cosas muy muy acertadas y muy de acuerdo pero yo consideraría a Joel que nos está acompañando y a Johanna pues doctor Miguel yo creería que no sé si Johanna hizo algunas preguntas con relación a los temas que te compartí o comenzamos a desarrollarlo de acuerdo a como dice el doctor Miguel como usted considere Johanna bueno le voy a dar justamente la palabra a Joel para después de que Joel pues doy algún comentario este obviamente sí las tengo aquí que de hecho parte de lo de esos 20 minutos se se dijo varias de las temáticas que no solamente el señor Miguel y el señor Luis nos compartieron para poder tocar es importante saber como les había mencionado vamos a estar a modo radio esos 20 minutos quiero escuchar a Joel después hago yo alguna opinión y después ya estamos abriendo micrófonos porque ya estamos empezando a aceptar a las personas hablantes Joel bueno yo estoy de acuerdo con lo que han expuesto nuestros invitados realmente se dijo mucho algunas cosas muy muy asertivas otras no tanto en opinión de quienes están acá participando lo que sí me preocupa es precisamente la cuestión del realismo mágico mira qué es lo que le gusta o sea realmente ok chévere ya me hiciste un paneo completo de todos los candidatos de todas las ofertas que hay disponibles pero de todas estas ofertas mira la vida continúa la democracia o sea el peligro está allí hacia dónde vamos a ir qué es lo que vamos a hacer o sea algo en concreto nosotros necesitamos bajarnos desde lo abstracto a lo pragmático ok chévere de pronto no me gusta todo lo que está allí pero tenemos que darle una respuesta al público tenemos que accionar de alguna manera no podemos quedarnos en la eterna crítica que ojo es muy importante es muy asertiva pero tenemos que tenemos que darle una solución nosotros tenemos que realmente participar hacerlo proponiendo quizás otra alternativa distinta ya por supuesto a estas alturas del partido no da tiempo de hacer nada entonces evaluar dentro de la oferta que tenemos allí cuál digamos desde la perspectiva del señor que estaba hablando cuál de estas perspectivas es la menos dañina y por ahí nos vamos digamos es el principio de la solución bueno ya en el camino una vez logrado este objetivo pues vamos a tratar de que en la próxima contienda electoral haya algo que se parezca más a lo que a lo que yo soy por supuesto yo soy extranjero yo eso es lo que yo yo observo a modo general no es mi intención digamos tener una injerencia aquí decirlo a los colombianos por quién votar o no digamos tengo mi mi propia percepción pero hasta allí lo otro que te quería comentar y tal vez sirva para para el debate que se va a iniciar en este momento hay hay una noticia de última hora que relaciona tanto a Venezuela como a como a Colombia y en medio de este contexto este electoral ya próximo a consumarse que se anunció esta mañana un ataque a un campamento guerrillero ubicado en Casivo al Cubo en el municipio de Jesús María Semprún del estado Zulia de Venezuela donde se está donde se está diciendo en medios nacionales internacionales que ha muerto el señor Gentil Duarte el guerrillero Gentil Duarte murió en un ataque con explosivos en Venezuela y es lo que es la noticia digamos de última hora que está generando impacto y quizás por allí pueda dar base a que se inicie el debate de hoy muchísimas gracias Joeldin además de suscribirte totalmente solamente voy a agregar no en defensa de Santiago porque obviamente yo no les iba a poner todo el programa el programa duró una hora veinte minutos en el programa en el canal repúblicos tv está lo que mencionaba cada uno de ustedes de quién le gusta él o el perfil que él ve más afín a los principios y a las ideas y a la filosofía que Santiago Giraldo tiene entonces está en el canal esa respuesta para cada una de las personas está en el canal con respecto a por favor le vamos a agradecer los temas o tópicos que vayan a tocar me imagino que los irán tocando a medida que tengan la palabra señor Miguel señor Luis señor Ernesto porque precisamente también fueron tocados todo lo que me mandaron ustedes en privado fueron tocados en privado por Santiago entonces ahí ustedes van a profundizar sobre ello ya quitamos el modo radio y tenemos ya seis personas en lista desde la señora Nadie Jackie Nicolás Daniel Joey JC nos tenemos aquí en lista para hablar que pidieron la palabra y tienen la manito levantada este por favor en el momento tengan todos los micrófonos en silencio máximo ustedes por favor son tres minutos de participación sean amables y respetuosos esperen su turno sabemos que van a aportar ideas y criterios coherentes y válidos y le pedimos que por favor compartan el tweet que ahorita apenas pase el micrófono al señor Miguel este por favor compartan ese tweet para que lleguen más personas así que muchísimas gracias señor Miguel tiene la palabra bueno yo les voy a yo yo a mí me gusta ir al grano y aterrizar sobre lo que teníamos planeado lo que había conversado en privado con Luis y había conversado con Ernesto yo soy de los que creo que este no es momento para discutir ni discernir sobre la conveniencia ideológica de x y o z candidatos nosotros estamos atravesando unos momentos cruciales para la democracia en Colombia para la subsistencia de la república en Colombia entendida la república como nuestro sistema de gobierno el cual ha sido permanente a diferencia que en Venezuela ha sido ha permanecido durante más de 200 años nuestro sistema nuestro sistema republicano nosotros en Colombia no hemos atravesado ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la quinta ni la sexta ni la séptima república como muchos países en el mundo y lo que nosotros desde esta orilla ideológica que oyendo yo al joven que o a la persona que estaba hablando yo dije mierda yo donde estoy parado si yo estoy en el centro o estoy en el centro izquierda o estoy en el centro de derecha o estoy de la derecha no tengo ni idea lo cierto que tengo es que nosotros en este momento y por eso creo que este era el espacio más importante que nosotros necesitábamos para poder implorar que nos repliquen y poder atraer y decirle a la gente levántate levántate pueblo levántense colombianos a votar que está la república en problema está en problema nuestro sistema democrático miren el tema es tan sencillo como el siguiente Johanna y yo Alvin yo Alvin en Colombia en Colombia constitucionalmente hay las tres ramas del poder ejecutivo legislativo judicial y hay una serie de instituciones que tienen autonomía administrativa y tienen autonomía política para poder desarrollar entre eso están fiscalía registraduría registraduría contraloría y otras más conforman el eje central de todo lo que es el gobierno pero nuestro régimen en Colombia es un régimen netamente presidencialista y como un régimen presidencialista que es tiene instituciones que hoy que no son de hoy que siempre han estado dentro de la constitución desde 1886 desde aquella constitución de Núñez existe esa idea y que fue reforzado durante todas estas reformas que han venido surgiendo durante todo el siglo anterior aparecieron los estados de sitio y después en el año 91 se transformaron en los estados de excepción estos estados de excepción son aquellos que le entregan poderes ómnimo dos ómnimo dos y vuelvo y repito ómnimo dos al presidente de la república durante un periodo de tiempo determinado 90 días para poder acceder a esos poderes ómnimos se necesita un decreto firmado por el presidente de la república y de todos sus ministros los ministros en Colombia los nombra el presidente de la república generalmente son afines políticos a sus ideas perdonen que les eche todo este cuento porque no me entienden qué es lo que está pasando una vez llega el presidente a la república y en Colombia sobran razones para poder hacerse el artículo 215 de la constitución nacional que permite la declaración siendo un estado de excepción por razones diferentes al orden público y por razones diferentes a la guerra exterior y aún me atrevería a decir que sin existir esos motivos diferentes ustedes tienen a un personaje allá que es Nicolás Maduro que en contubernio con el que pretendiera ser presidente de la república o pareciera ser quien tiene la mayoría serían capaces hasta de inventarse una guerra exterior una confrontación para llevar a llevar a llevar a nosotros a tener que declarar un estado de excepción pero esperemos que eso jamás se vaya a dar y no se puede dar porque nosotros somos hermanos yo siempre he oído desde la Lucinchi era que se llamaba desde aquel tema de las corbetas mis hermanos venezolanos y mis hermanos y mis hermanos colombianos lo único que decíamos es irán a matar ellos porque aquí nosotros no nos vamos a matar en aquella época pero bueno no me quiero desviar del tema pero el tema es que una vez posesionado el presidente de la república llámese el personaje que ustedes saben al cual estoy refiriéndome pudiera invocar un estado de excepción y llegar a tener por 90 días esos poderes ómnimos para poder manejar el país y hacer todo lo que se le venga en gana está bien me dirán algunos no Miguel Ángel eso no es cierto porque es que esto tiene control constitucional sí señor tiene control constitucional pero es un control constitucional posterior y mientras que se llegase a presentar un control constitucional efectivo esos decretos gozan de presunción de legalidad y son absolutamente válidos por eso me hubiera gustado que el señor Álvaro nos hubiera acompañado son absolutamente válidos a los ojos de la legislación dentro de ese orden de ideas también es verdad que en Colombia la rama judicial está totalmente cooptada por aquellos que son copartidarios de este señor o sea se nos avicinan tiempos muy oscuros señores entiéndanlo y ojalá y aquí hubiera suficiente público para que entendiera la explicación que les estoy dando no estamos jugando a un juego de niños esto es un juego supremamente complicado no pensemos que la constitución de Colombia no puede y es que es más ni siquiera está violando la constitución está ejerciendo la constitución en un momento dado y puede llegar por esa vía a una asamblea nacional o puede llegar por esa vía a suspender cualquiera de los poderes públicos entonces señores esto no es mamando gallo esta vaina es votando para poder salir nosotros adelante si nosotros no le tomamos la rienda y no le tomamos la temperatura real de lo que está pasando lo que le pasó a ustedes es una maricada con lo que nos puede pasar a nosotros aquí en Colombia no olviden que ese señor fue el artífice en gran parte de todo lo que está pasando en Venezuela porque fue de los ideólogos que estuvo a la mano con Hugo Chávez Fría en su momento y que lo acompañó mi hijo es cinturón negro y ellos se llaman sensei y son sensei para aquellos que están debajo de ellos este señor fue el sensei de Chávez y de Maduro o sea que atesémonos la gorra porque lo que viene es bastante complicado es lo único que yo les quiero decir señores y me perdonan que yo esté echando aquí casi un discurso 20 juliero pero es que me tiene enervado a mí la vez pasada se los dije Joana la semana antes pasada no he podido entender desde ningún punto de vista cuál es el afán de saber a qué sabe el fracaso cuando mi hermano que es vecino mío ya sabe qué es lo que está pasándole a ellos entonces señores la única invitación que nos queda a nosotros es salir a votar votar masivamente y entender que estamos a porta de una dictadura con visos de legalidad muchísimas gracias 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 a usted señor miguel señor ernesto señor luis señor ernesto hoy en pueda muchas gracias bueno después de escuchar a mi amigo miguel me queda claro su ansiedad su angustia que es la misma que creo que nos asiste a todos y a mí particularmente me tiene en estas lides porque no es mi materia ni ha sido mi vocación nada que tenga que ver con política la disertación que hizo el periodista o este muchacho la verdad la verdad la verdad fue más de lo mismo que estamos ya saturados de informaciones y de conceptos son criterios muy personales pero voy a tocarlo así someramente el pecado de fisco fue a haber votado por el sí bueno fue un gran pecado enrique gómez es una persona que no tiene no ha manifestado todavía en el aspecto administrativo en el gobierno él no ha estado él es un político de pañales todavía puede tener toda la propiedad del mundo la capacidad la simpatía ser una persona con mucha fluidez mental y conocimiento pero no deja de ser un manantial que digamos cristalino pero es un manantial desafortunadamente desafortunadamente lo digo pero yo creo que más bien afortunado la competencia apareció y si bien fico a muchos para muchos no es garantía y no nos llena en toda la expectativa que se debe tener sobre una persona que aspire al solio de Bolívar al menos es el más transparente y el más brillante puesto en la palestra pública porque hasta ahora solo son rumores pero no tienen nada probado ni nada cierto que se le pueda indilgar eso lo hace eso lo hace una persona que tiene dentro de esta competencia el privilegio de ser considerado hasta ahora un señor después veremos con relación al tema es que ese tema es muy interesante lo que se habló de Ingrid Betancourt Ingrid Betancourt viene del centro izquierda que más bien es una izquierda allá y esa izquierda allá nada raro tiene que como el cuento de las de las abejas que no pierden el tiempo enseñándole las bondades de la miel a las moscas porque sabe que las moscas tiran hacia donde está la excreta de todas formas aquí hay un tema que es más de fondo el tema de fondo es tenemos democracia hoy esto lo he dicho hasta la saciedad y lo intuí y además algunas informaciones que van llegando poco a poco van configurando un todo de análisis tenemos acaba de salir dos noticias que son nefastas la empresa Datasis acaba de de salir la noticia que tiene profundas presiones y en este momento el presidente también se manifiesta diciendo que es hora de que la plática que aportaron para el para 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 los que van a auditar esto de el registrador nefasto porque al que le quede alguna duda sobre la probabilidad del registrador es porque no vive en este planeta y está llegando y aún llegando ya no es momento de educarlo porque ya tenemos suficiente información para valorar a dónde vamos nadie ha empleado una palabra seré yo atrevido seré yo ignorante pero si entendemos que la democracia es el respeto al al pueblo el pueblo es el que elige a esos gobernantes y en este momento ninguna de las instancias del estado le ha dado una sola respuesta a ninguna inquietud referente al exabrupto del 13 de marzo pero es que como todos se sabrá menos lo que pasó anoche ahora sabemos que este exabrupto no es nuevo cuando el tartufo en su momento unos tres años antes de ser potenciado a la presidencia inclusive al ministerio que fue una de las cosas más absurdas él estuvo administrando a Tomás G. Samson él fue el gerente durante tres años no sé cuáles de todas formas les digo una cosa él no es una persona confiable y las manos metidas allá se manifestaron el día que se hizo la encuesta sobre el sí y el no se la robaron no alcanzaron el 27% y se pusieron a la par para que unos jueces sesgados venables dieran el espaldarazo a un sí que no se acercó ni siquiera en el 30% pero también se develó y esto si hay información fehaciente cierta es que hablar uno en terceros es muy difícil es que el segundo periodo inclusive con lo que le hicieron al señor Oscar Iván que de alguna forma no es nuevo porque si vamos a darnos pañitos golpecitos de pecho todos los políticos para poder ingresar a esa logia porque ya se convirtió en una logia tienen que estar untados de algo que les sale la cuerda para que cuando vayan a hablar puedan hablar medido porque también están untados de toda la porquería y la cochinada que hay no hace poco tratamos de contactar a un hombre de esos que brilla por su locuacidad y por su preparación y apenas se le planteó el tema para develar unas cosas de fondo se echó para atrás entonces sigamos creyendo en pajaritos preñados tenemos una plutocracia desde el poder del dinero mal habido dinero de varias instancias tenemos el dinero que alimenta el narcotráfico con 300 mil hectáreas por favor deben haber matemáticos aquí que sepan multiplicar que sepan sumar que sepan hacer la ecuación dinero ha venido del robo del erario público pero por favor si todos están a la otra orilla y nadie los juzga porque están esa gente no tiene quien los juzgue porque los van a juzgar como los van a juzgar si el diablo está administrando la justicia que la procuradora sirve para qué para destituir un monigote que ahora está en Estados Unidos en Washington y estuvo hablando para CNN advirtiendo que somos un pueblo desprestigiando a un país lleno de sentimiento y dolor y angustia en este momento eso no es lo hace sino un capre ahora si bien ya tenemos claro que el panorama es incierto pero muy incierto entonces cuál es la solución yo planteé una cosa que es pero parece caída sacada de los cabellos es una cosa loca vamos a salir 12 millones de colombianos a votar porque no salió ojo apenas lo digo porque si el presidente para y dice que lo que dijo y el registrador ahora lo acaba de entrevistar Vicky Dávila lo estuve oyendo tírico todo está debidamente organizado todo está muy claro pero no tocó nada del exabrupto del 13 de marzo que eso no se puede ocultar eso ya es extremo fuera de eso aparece ya las quejas de mucha gente es que todo el mundo no tiene la capacidad de emitir y de hacerse oír el reclamo están variándole a mucha gente en el exterior los lugares de votación gente que había votado por años en el exterior que ya tenía asignada el lugar de votación ahora están registrando en Cali la mayoría en Cali la mayoría de mesas una señora se atrevió a protestar hizo un escándalo en Miami y tuvo que salir el cónsul el cónsul y a callarla y que buscaron bien ah sí sí perdón fue que digitamos mal el número de su cédula con esos trucos es que se están burlando la pregunta es ¿quién va a contar los votos? ¿será que las personas que están señaladas para ir a ayudar al recuento al reconteo tienen la probidad y el conocimiento para para certificar que eso es la forma no es sesgada ahí tenemos un dolor de cabeza con respecto a lo que decía de la plutocracia tenemos tres factores que son importantes importantes se ha visto que la prensa en Colombia es venable ya tenemos el grupo Prisa ahora tenemos el grupo Gilinski y el grupo el grupo Gilinski le prendió una vela al dios al dios y otra vela al diablo por todos lados se pega porque ellos no son perdedores y el pueblo entonces el dinero que está circulando el dinero que está circulando ustedes no tienen ni idea la monstruosidad es que esto es una cosa geodéfica nosotros tenemos ahorita mismo geopolítica nosotros tenemos ahorita los intereses de Rusia los intereses de China los intereses de Irán los intereses de otros de otros de Corea del Norte puesto en lo que está pasando en esta latitud y entonces nosotros estamos pensando que el problema es domicilio no es domicilio pero fuera de eso el domicilio se nutre profundamente de la delincuencia del narcoterrorismo del pánico de los dineros que aquí mismo se han perdido y está alimentando un fenómeno del que nosotros no estamos preparados si no es con la severidad de que el pueblo se pare y se ponga firme frente a esto antes de antes de ya nos tienen ya nos tienen en la mira por qué no se ha pronunciado nadie por qué el presidente que entre otras cosas hay que ponerlo en contexto el presidente llegó al centro democrático presentado por el tartufo el tartufo cuando estaba un poco más más chorlito el hombre lo mandó al interamericano de desarrollo a la banca cuando llegó el momento se lo trajo lo puso y ahí está haciendo la tarea gobierno de transición un hombre que no atacó la infraestructura de los bandidos no la atacó fue débil ante la frente de las primeras líneas preconizadas por el tartufo y por el mismo asqueroso ese del cacas no merece otra denominación y resulta que se convirtió en una realidad oh qué coincidencia y que un y que un individuo un sujeto de mal aspectado como son todos ellos les busca plata para financiar como para legalizar y no hay una instancia de la gobernabilidad no hay una instancia que lo llame oiga venga qué es esto que usted está patrocinando esto no pero hay que lo hubiera hecho un Álvaro Uribe Vélez hay que lo hubiese hecho un Álvaro Uribe Vélez un clavo recto que supo meterse y colarse dentro de las cosas no voy a decir y no voy a ignorar que para meterse uno en esas líneas tiene que haber estado de alguna forma conectando con lo impropio pero si es por un propósito mayor el de lograr permear esas instancias nefastas para lograr la gobernabilidad nadie nunca en menos de ocho años nos puso tan cerquita del equilibrio tan cerca de lograr estabilidad estamos empezando si logramos salir airosos de esto es como como decía mi estimado Miguel lo que viene es la tarea grande es como recomponemos el Estado como reconstruimos la constitución esa que nos dio tranquilidad dentro de la mediocridad dentro de lo que sea durante doscientos años como hacemos ahí es donde viene el trabajo denodado hay muchos temas yo tengo aquí yo quisiera ver que el 2030 que era un tema que yo me había preparado para disertar pero no consideramos pertinentes yo quisiera que aparte de Polonia y Hungría que hacen parte del antiguo bloque comunista porque hay intereses incrustados y ya están colonizados por la Rusia de Putin por China yo quisiera que me mostraran un país europeo que estuviera en la globalización para tenerlo como referente para tenerlo nomás como un ejemplo de que no estamos siendo los idiotas idiotas útiles de una intromisión que llega hasta el punto de no tener barreras para limitar lo que es lo que es el derecho humano con engaños con falancias con populismo como todos los sismos teniendo en cuenta que son los vendedores de la doctrina que es la tendencia de orientación disque innovadora que se opone a lo existente o sea el desarrollo que logramos para entender la probabilidad de lo que es recto y vertical ya no tiene juicio la inversión de los valores no me adhiero plenamente a lo que dijo Miguel y lo que tenemos en este momento es que considerar si tenemos o no tenemos si tenemos o no tenemos democracia y les aseguro desde mi punto de vista no un golpe de estado pasivo pasivo sin disparar un dardo sin gritar a nadie solamente el silencio absoluto que otorga ese silencio vergonzosamente expuesto es el que tenemos que ahorita poner en tela no más con descendencia fuimos indolentes mucho tiempo pero sobre todo fuimos indiferentes hoy es el día de recuperar toda esa toda esa situación y si tenemos como les dije anteriormente el poquito de oxígeno que nos queda agotémoslo para salvar y redimir esta patria que estamos al borde de perder un abrazo y estaré pendiente gracias gracias señor luis para luego escuchar a joel elvin por favor gracias joana de pronto estoy en un punto donde tengo muy mala recepción entonces si de pronto me corta por favor me disculpan mira este muchacho ricardo es que se llama el expositor que habló inicialmente se llama santiago girando santiago santiago bueno hizo un recorderis de todo lo que nosotros ya sabemos y yo me voy a quedar solamente en esta conclusión creo que hoy por hoy el candidato que nos representa y que puede tener una una verdadera libertad para colombia se llama federico gutiérrez y creo que me voy a concentrar en ese punto creo que su fórmula vicepresidencial el señor Lara tipo que que está claro en sus conceptos también que sabe para dónde debe dirigirse Colombia que sabe que no puede estar en la misma orilla de la izquierda que solamente plantea los stocks de los de las pensiones que habla que habla de que va a ayudar a los a los más necesitados y piensa quitar el petróleo o la exploración petrolera sabiendo que eso nos da casi que un 30% de lo que son las ayudas para para los más necesitados aquí para todos los departamentos de Colombia entonces mostrar mostrar esa parte de la izquierda que habla solamente de populismo y de ayudas a los más necesitados y es los que pretende realmente acabar con las ayudas que hoy por hoy tiene el gobierno colombiano y veo en Federico Gutiérrez la persona que puede sacar a Colombia adelante llevarlo por el buen camino y un futuro promisorio porque tiene claro los conceptos de cómo hacer una buena inversión traer inversores a Colombia ayudar a la parte del agro ayudar en la parte de educación ayudar en la parte de salud entonces es considerable que es la mejor alternativa es la mejor opción para millones de colombianos que hoy somos temerosos de que una persona como el innombrable llegue a regir los destinos de Colombia porque ya sabemos como lo decía el doctor Miguel discípulo avanzado de Cuba del régimen cubano entonces es lo único que pretende es coger el poder instalarse en él ya lo ha mencionado varias veces en varias participaciones 12 años necesita él entonces necesita tres periodos presidenciales que nadie se los va a quitar porque lo que decía el doctor Miguel es muy cierto cogerá los primeros 90 días para manipular absolutamente todo y quiere el stock de las pensiones para comprar exactamente a todos los políticos magistrados corruptos y jueces de la república para poder acceder a ese poder que tanto ha querido toda su vida entonces quiero centrarme como en ese pedacito Johanna no quiero extenderme mucho y bueno muchas gracias gracias a ti este Joel nos escuchas perfectamente Johanna yo quería agregar un comentario respecto a lo que comentaba el señor Ernesto es que precisamente estamos en un momento muy peligroso no solo de la historia de Colombia sino a nivel global con respecto a un fenómeno que es que nuestras sociedades están perdiendo confianza en las instituciones están cuestionando todo lo que existe no es malo que cuestionan el problema es que cuestionan sin otorgar una solución sin realmente plantear una alternativa eso es lo peligroso creo que hemos perdido confianza en absolutamente lo que son las fuerzas armadas los congresos los gobiernos federales las policías es decir hay 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 una especie de psicosis una psicosis muy general entonces en ese sentido lo que tenemos es una sociedad en desorden una sociedad que va hacia la nada el camino hacia ninguna parte decía Sartori en su último libro antes de fallecer entonces creo que un digamos un objetivo general que deberíamos tener todos es recuperar la confianza de las personas en la política en lo político y en todas las instituciones que nos hacen posible el mejor mundo posible ¿por qué? porque Occidente o nuestras sociedades democráticas o democracias liberales por más errores que tengamos por muchas cosas que haya que ir reformando y que ciertamente somos sociedades en evolución es mucho mejor este mundo que nosotros hemos construido a otros mundos que están allá afuera entonces creo que eso es en base a lo que nos ha dicho Ernesto esto es un planteamiento reflexivo tenemos que ir primero defender en el caso de los colombianos unificarse salir masivamente a ejercer el derecho al voto para aquella opción que los defienda de la nada de la propuesta de la nada de la propuesta que los empobrece y luego de que hayan logrado ese objetivo que hayan salvado a la república que hayan salvado sus instituciones entonces si concentrarse en la sociedad en ir a revisarnos como sociedad y tratar de ir limpiándonos de muchos estigmas en el ejemplo de Venezuela aquí todo el mundo odia a los partidos políticos yo les he dicho mira no es que sean santos en mi devoción tienen razón en la crítica hacia los partidos políticos pero no miren a la institución miren algunas de las personas que hacen vida dentro de esas instituciones a esas instituciones hay que reformar sus liderazgos habrá que reformar sus estatutos sus cuestiones pero habrá que hacer nuevos partidos lo que ustedes quieran pero no pueden odiar a la no pueden odiar a lo político a la política porque ese odio esa irracionalidad de alejarnos de los partidos de alejarnos de todo esto es precisamente le ha dado el camino libre a personas inoscrupulosas a personas que digamos que tienen unos planteamientos peligrosos que son tendientes al totalitarismo les dejamos el espacio abierto para que ellos agrupen todo lo que tiene que ver con el poder las personas buenas o las personas con mejores planteamientos ideas o que tienen digamos esta visión de mundo distinta al totalitarismo estamos totalmente sin representatividad es una reflexión que quería hacer ahí muchísimas gracias yo Ervin absolutamente lo suscribo el señor Miguel tiene levantada la manita las personas que he tenido en la lista algunas no sé se han bajado o han caído temas de conexión pero tengo allá aquí este con la manita levantada entonces señor Miguel que nos quiere comentar no mira si me escuchas ahí no perfecto ok mira el tema yo la verdad la verdad yo quería yo lo discutí con Ernesto a Luis también la verdad no tuvimos la oportunidad yo lo que quiero es o lo que quería yo creo que no estamos en momento de hacer disertaciones de profundidad y de teoría política porque nos estamos a portas a máximo cuatro días de tener nosotros la preservación de nuestro sistema o la pérdida total de él mi invitación y yo sé que ya que está ahí con la mano levantada y Ernesto mi invitación es ayúdennos dennos ideas que podemos hacer hoy para que tengamos un efecto dentro de tres o cuatro días yo nada gano y en eso tiene razón Joel creo que estamos conectados en eso yo nada gano con ponerme a hacer disertaciones sobre la profundidad y el daño de dónde viene y cuáles son las soluciones los efectos que me han generado yo lo que quería era decirles miren apórtenos nosotros el tema por ejemplo de pensiones del raponazo a las pensiones el tema del raponazo a la propiedad privada el tema del raponazo a la industria petrolera porque de alguna manera de eso se trata el tema del raponazo a la extracción minera de la cual viven mis departamentos el departamento del Cesar y la Guajira del tema de seguridad de seguridad social en general incluida lo que es el sistema de salud en Colombia o sea a mí me llama mucho la atención que no nos hemos dado cuenta de que estamos a puertas y yo Elvin entiéndame Joana de cambiar toda nuestra estructura política administrativa y gobernabilidad de un estado que siempre hemos tenido y que no tenemos los recursos suficientes para poder hacerlo a mí me gustó mucho la discusión cuando Álvaro el doctor Álvaro la vez pasada me decía es que este señor no se va a gastar los tres años o los cinco o los siete años que se gastó Chávez para poder pullarle los ojos a los venezolanos este tipo viene con las dos hasta una hasta en cada mano con ganas de traspasarnos a nosotros aquellos que tienen algo que perder para sacarlo adelante una cantidad de cantos de sirena que son totalmente inconducente con un estado que hay que decirlo nosotros lo que tenemos es un gran patrimonio pero nosotros no tenemos efectivos y lo peor que le puede pasar a una persona es soportar su liquidez en el patrimonio Colombia es grande Colombia tiene bienes tenemos cómo salir adelante pero lo que tenemos es un patrimonio nosotros no tenemos liquidez para solucionar los problemas mucho menos aquí donde la carga impositiva en Colombia es de tal tamaño que no deja casi que la industria empresarial poder salir adelante ahora tenemos que prepararnos para poder soportar en el corto plazo una reforma tributaria que nos va a llevar a nosotros a aumentar los tributos porque es que eso es carreta lo que el tipo está diciendo que los tributos se los van a aplicar más a cuatro mil personas y si son esos cuatro mil esos cuatro mil se van en ocho o en diez aviones de Colombia porque tienen sus aviones propios y tienen sus vaynes y se largan y nos jodimos todos aquí así de claro es esta vaina y perdone que lo diga así de esa manera tan desternada es que aquí no podemos nosotros seguir pensando que los cantos y serianas que nos están ofreciendo desde afuera nos van a llevar a con nosotros a alguna parte que a un puerto seguro nosotros le vamos a entregar a este señor una cabeza de playa en el cual nos va a fusilar a todos de ahí en adelante los que saben de lo que es la guerra me entenderán lo que estoy diciendo pero ponga tenemos que ser muy sensatos sensatos señores yo quiero que aprovechemos estos 15 20 minutos que nos quedan miren aquí está Yaxa ahí abajo está Juan Fernando está democracia hay una cantidad de gente que yo los veo y me diga mira la solución que yo creo que podemos hacer es esta muchísimas gracias no señor Miguel gracias a usted mire yo quiero comentarles que vamos a darle los micrófonos a Jaques a Heysen y luego nuevamente a don Ernesto pero antes de darle los micrófonos quiero comentarles esto precisamente hoy no prima el tema ideológico sino los intereses y no solamente en Colombia en Venezuela sino absolutamente a nivel global por eso es que suscribo totalmente cada participación del señor Miguel del señor Ernesto y del señor Luis ok porque justamente estando cuatro días del día cero que es el día domingo luego de los resultados sea la presidencia es un trabajo arduo que cada ciudadano debemos hacer para que se cumpla el derecho a la autodeterminación de los pueblos como así lo llaman es lo que quiero que de verdad a eso los he instado porque por eso les pasaba al señor Miguel y al señor Luis mucho contenido no solamente de lo que fue el programa de Santiago Giraldo y los 20 minutos que escuchamos al inicio sino también les he mandado hasta cosas del doctor Omar Bula el doctor Omar Bula colombiano y que es uno de los analistas geopolíticos más importantes del mundo tengan orgullo los colombianos porque es considerado de los 100 y yo lo nombro dentro de los 10 primeros y que me desmienta Joel entonces porque precisamente todo esto como bien lo menciona el señor Miguel a nosotros nos costó entender muchísimas cosas mis estimados más de 20 años y eso es lo que no queremos que le pase a nuestros hermanos colombianos a Cuba más de 60 años y no queremos que le pase a nuestros hermanos colombianos entonces es instarlos instarlos a que pasada los cuatro días sea lo que nos venga bien sea si se gana en una primera vuelta o si tenemos una segunda vuelta obviamente lo más importante es después de ello que la presidencia como nosotros como ciudadanos fortalecernos instruirnos en todo ese tema porque cuando el señor Miguel decía no me sé ni si soy de derecha izquierda centro no se quema no ahorita este no es el momento preciso para ello después si hay que observarnos identificarnos y mirar cuáles son los grandes desafíos y las grandes luchas que nos vienen porque son fuertes y grandes lamentablemente nosotros los venezolanos venimos del futuro no nos gusta decir eso pero no queremos que pasen por lo mismo es lo único que quería acotar entonces Joana Joana nuestro amigo Alexis López Tapia lo resume en Chile en una frase patria o caos exactamente y también pueden conseguir dos programas con el profesor Alexis López Tapia en mi canal por favor búsquenlo bueno en nuestro canal me disculpo yo sé que también el doctor Álvaro hace mucha falta el día de hoy pero búsquenlo porque lo he tenido en dos oportunidades al profesor Alexis López Tapia y también por favor búsquenlo o sea ya después ahorita nos enfocamos en el tema de las elecciones les digo también rápidamente como dice Joelby miren hasta en mi propia casa mi padre vota en Mazurem nosotros ya vivimos mi padre en Mosquera Cundinamarca y yo en Madrid Cundinamarca y estoy tratando de convencer a mi padre para llevarlo a votar o sea con una tía hasta convencerlo con un almuerzo para que vaya y vote porque eso es lo más importante que cuando el señor Miguel dice qué hacemos con respecto a las otras preguntas que tiene yo preferiría que se las respondiera Joelby pero qué es lo que de verdad debemos hacer incentivar a que vayamos a votar masivamente porque todavía en medio de tantas denuncias de fraude etcétera y que el propio presidente diga ojalá los dineros que vayan para la auditoría que ya eso está aprobado por favor casi que rogándole a la registraduría bueno eso a mí me causa y es un tuit del propio presidente Iván Duque que lo compartí aquí así que de verdad mire en serio ahorita son cuatro días que tenemos que correr y tenemos que incentivar y que masivamente hay que ir a votar esa es la gran obligación porque cuando ustedes escucharon esos 20 minutos de Santiago Giraldo él hace ese resumen de una conclusión al final que no les iba a poner absolutamente todo el programa pero si no creen en un joven y no escuchan a un joven como Santiago Giraldo de verdad los invito a que lean al doctor Omar Bula y que me desmienta Joelby es nada más eso mis estimados entonces Jackie perdón que te haya robado un poco pero tienes la palabra bueno primero que todo decirles que el análisis de la persona que empezó el programa es un análisis bastante acertado es un análisis imparcial y él solamente se dedicó a exponer los hechos que los hechos sean demasiado crudos y demasiado reales pues ya no ya no es problema del señor que estaba haciendo el análisis yo pertenezco a un grupo que se llama los veedores y nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero tratando de promover los mecanismos de participación ciudadana y democrática nosotros durante todo este tiempo hicimos el ejercicio de promover que no se vota por un nombre o un partido sino por una propuesta también promovimos voto en blanco por congresista pensando que no había garantías entonces eso somos nosotros a esta a estas alturas no pretendemos cambiar el voto de las personas porque a estas alturas las personas ya decidieron por quién van a votar eso es lo importante que ellos ya decidieron o sea que nuestro interés principal es decirles que que no se vota por un nombre o un partido sino por una propuesta yo por mi parte les digo que durante el apoyo que le estábamos dando a Iván Duque para que fuera presidente les decíamos a los de Centro Democrático y les pedíamos de corazón que ustedes pueden buscarlo en todos los trinos que lanzamos durante ese durante ese momento les decíamos que a Iván Duque había que pedirle garantías y había que pedirle garantías precisamente porque muchos de todos esos analistas que tú nombras nos dijeron mire el señor Iván Duque es prosoros el señor Iván Duque va a continuar el el legado de su amigo el señor Juan Manuel Santos el señor Iván Duque tiene tantas cosas sin embargo como en ese mismo momento sucedió lo que está sucediendo ahora que alguien maravillosamente sacó su mano y dijo ese es tal como cuando se dice cojanlo 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 y todos salen a coger al ladrón asimismo aquí hubo una manito maravillosa que dijo ese es y todos salieron detrás de estamos criticando es la acción la acción de esas personas que dijeron ese es entonces a este momento Miguel lo único que nosotros le pedimos a las personas es pidanle garantías al señor Federico ¿por qué? porque el señor Federico prácticamente que tiene el mismo plan de gobierno del señor Gustavo Petro en el sentido de que para nosotros como empresarios nos interesa que los impuestos no suban sin embargo vemos que dentro de las propuestas de Federico Gutiérrez está el ofrecer subsidios a Tutiplen al mismo estilo del señor Gustavo Petro ¿sí? y entonces ustedes saben que la plata no se crea maravillosamente la plata hay que sacársela al pueblo la plata hay que sacársela a los empresarios la plata hay que sacársela a la clase a la clase media trabajadora le garantías al señor Federico Gutiérrez hay otra cosa que nos molesta tremendamente de Federico Gutiérrez y es que diga abiertamente que él va que él va a negociar con el ELN o sea señor Miguel que nosotros nos vamos a tener que aguantar a Santos 3 en el sentido en que de pronto este Santos 3 nos va a sentar más guerrilleros en el Senado y va a cumplirse precisamente lo que pasó en la Alemania nazi que se le rieron a Hitler cuando llegó con unos 2 3 o 4 que había logrado entrar al cabo de un tiempo ya era dueño de casi todo el Reichstag alemán entonces hay que ser demasiado críticos con eso no hay que solamente criticarle el haber votado si sino hay que criticarle también y decirle señor nosotros no negociamos con terroristas con mucho gusto le damos el voto pero no negociamos con terroristas así es que no nos vaya a someter a eso a negociar con terroristas esos son el tipo de garantías que nosotros les estamos pidiendo a ustedes que pidan en últimas nosotros en segunda vuelta votaremos contra Petro y eso es claro y esperamos que el señor Federico ya como alguien lo nombró y lo señaló esperamos que el señor Federico pues logre esa votación interesante y poder apoyarlo en segunda vuelta pero entiendan no votamos por Federico Gutiérrez votamos contra Petro ahora hay otra cosa se va a participar sin garantías claramente no lo decía Ernesto y nos hacía una sinopsis de todo lo que estaba pasando y veíamos que nosotros desde el principio cuando lanzamos voto en blanco por congresistas veíamos lo que decía Ernesto nosotros criticábamos la operación asterisco criticábamos por ejemplo que no fueran adjudicados esos jurados en igualdad que no se fuera a hacer todo ese proceso de una manera clara y lógica entonces criticábamos eso y por eso lanzamos voto en blanco por congresistas y fuimos acérrimos defensores de que ahí no había nada que hacer y no había nada que hacer porque a este momento vemos como como la justicia se fue de viaje y como a este como a este momento la señora procuradora no ha hecho nada el señor fiscal no ha hecho nada las cortes no han hecho nada el consejo nacional electoral no ha hecho nada entonces entiendan vamos a participar y lo vamos a hacer sin garantías o sea que si el día de mañana llegan y dicen que aparecieron 500 mil votos que le hacían falta a este señor para ganar y que después de esos 500 mil votos se volvieron un millón y que después de ese millón se volvió un millón y medio somos nosotros los responsables y los culpables de haber permitido esta sinvergüencería y de haber ido a las urnas sin esas garantías entonces hay que ser claros en esto estamos a punto de perder el país y lo vamos a perder por la falta de carácter para reclamar lo que es honesto y correcto yo quisiera verlos a ustedes como les hemos pedido en muchos otros space quisiera verlos decir aquí en twitter y en facebook y en todas sus redes decir no vamos a reconocer el triunfo del señor gustavo petro por una pequeña razón y es porque no se nos ha aclarado qué pasó con con las elecciones de para congresistas no se nos ha aclarado eso si entonces entiendan eso entiendan eso que vamos a participar la cita del señor stalin que decía que no elige quien más votos obtiene sino quien cuenta los votos y miren a quien tienen contando los votos y ustedes no han dicho nada ni le han hecho reclamos al señor iván duque y él es responsable y lo nosotros nosotros como veedores lo nombramos a él responsable y créanme que si está dentro de nuestro dentro de nuestro rango de acción no lo vamos a dejar abandonar el país porque es una rata traidora que nos está sometiendo a esto a esto en estos momentos nos está sometiendo este señor entonces lo lamento Miguel nada más dije la verdad muchas gracias muchachos por escuchar muchas gracias a ti señor Miguel y señor Ernesto no sé si me permiten que escuchemos rápidamente a Geysen a Maya y a Josué para darles la palabra a ustedes por favor y después porque ya después tenemos que cerrar el espacio prosiga gracias Geysen rápidamente máximo tres minutos por favor te pedimos Geysen nos escuchas sí buenas tardes ¿me escuchan? perfecto ok sí ya veo aquí en los textos bueno mira rápidamente para exponer dos cosas yo entiendo que los tiempos se dividen en tácticas y en estrategias definitivamente pues ya ahorita todo lo que se pudiera llegar a hacer es táctico y las tácticas muchas veces ganan las batallas inclusive las guerras pero quisiera hacer una reflexión rápida de estrategia porque yo pienso que ahí es donde empieza la deriva de la derecha y donde empieza el pesar que nos de quienes apoyamos ahorita la tradición y la justicia pues fíjate que el primer punto yo en noviembre mentira a finales de diciembre leí un tweet de la denuncia donde se hacía el contrato con la empresa Indra que lo estaba haciendo la registraduría nacional en Colombia yo vivo en Venezuela soy venezolano pero sigo muy de cerca por las redes sociales básicamente lo que sucede allá entonces en diciembre vi la noticia del contrato que se hizo a finales de diciembre cuando la gente está descuidada de las cosas y esto a la primera persona que la escuché fue Anitú Pérez Osuna que para mí está apoyada como decimos nosotros acá con las botellas de licor cuando le echan agua para mí está apoyada porque ella tiene mucha cercanía con una dirigente chavista de acá de Venezuela que se hace pasar por opositora que es María Corina Machado entonces bueno Anitú sin embargo pues hace un trabajo y la gente buena por más de que trabaje o colabore en algunas ocasiones a unas personas entonces bueno la primera que le escuché eso lo de Indra fue Anitú me llamó mucho la atención y lo empecé a retweitar sobre todo con la senadora María Fernanda Cabal que para mí es una mujer excepcional y fíjense que hasta hace poco fue que surgió todo el problema de Indra que salió a la luz pública luego de que inclusive el Foro de Madrid estuvo en Bogotá pero fíjense que uno de los de quienes coordinó el Foro de Madrid es una mujer que está relacionada con María Corina Machado también de 20 de Venezuela entonces nosotros tenemos infiltradas todas las estructuras que pudieran ver luz y de lucidar soluciones para mí sinceramente están bastante infiltradas por la izquierda pues o sea por la progresía entonces fíjate que una noticia que salió a finales del año pasado hasta ahora no ha hecho mella durante toda la campaña para mí es por eso ¿cómo es posible que el Foro de Madrid se haya hecho hace meses en Bogotá y no se aprovechó esa palestra para reventar ese problema? entonces fíjate como la infiltración de la progresía en su trabajo como leía hace rato un tuit que la guerrilla podría llegar a Nariño y yo pienso que desde Santos está solo que le están haciendo la suplencia y ahorita si viene el verdadero jefe para mí con mucho respeto a mis hermanos colombianos que sí los considero mis hermanos entonces fíjate ese es un detalle importante y ya para finalizar el planteamiento estratégico que quiero hacer es que nosotros necesitamos defender son constituciones he escuchado varias veces que hay que pedirle a FICO garantías que se pidieron a Duque garantías que escucho a mucha gente que dice Petro dijo que y eso les convence al voto porque lamentablemente a nosotros lo que nos gobierna son las personas y no las instituciones entonces nosotros amamos a las personas y las repúblicas no se hacen con amor las repúblicas se hacen es con leyes entonces fíjate que Petro dijo hace años que apenas él llegara a la presidencia iba a hacer una reforma constitucional como la que hizo Chávez lo dice textualmente y no es ningún video generado por inteligencia artificial porque es una entrevista del 2018 aproximadamente y él dijo apenas yo sea presidente hago una reforma constitucional yo desde mi perspectiva que sigo la campaña política de Colombia eso no ha sido explotado el discurso se ha centrado en las reformas en los impuestos en las regalías del estado del estado de bienestar entonces fíjate que hay un problema desde el punto de vista estratégico porque quienes idean las campañas las idean mal entonces la campaña en Colombia se basó como ustedes hace rato han comentado en reformas en reformas en aumentar impuestos en bajar impuestos o sea seguimos perdiendo la batalla ante el ante el relativismo cultural porque en vez de defender de conservar nuestras instituciones yo llego a ser presidente mejoro esto cambio esto reformo esto entonces realmente estamos como decía el señor que me antecedió con el mismo discurso de la izquierda con el mismo discurso progresista que simplemente desecha lo que realmente tenemos que conservar que son las tradiciones y nos unimos al al himno de los de los de los locos estos de izquierda de los delirantes izquierdos y progresistas de pedir reformas cosas que no tienen ningún propósito entonces básicamente esa es la cuestión para cerrar eso que debemos defender son las instituciones en este caso la constitución que desde el momento en que Colombia le dijo no al tratado de paz y se lo pasaron por el forro desde ese momento ya sabíamos que la institucionalidad colombiana estaba perdida entonces a mí realmente no me sorprende lo que ha sucedido y lamento mucho lo que pienso que va a suceder pero efectivamente la institucionalidad se perdió porque le dejamos a la progresiva las banderas que debieron haber enarbolado los conservadores los conservadores de qué de las repúblicas de las instituciones entonces actualmente ser conservador está mal visto igual como decir ser capitalista está mal visto entonces son banderas que hemos dejado sueltas y las agarran nuestros amigos liberales que bueno yo les digo a mis allegados que sufren del síndrome del adolescente que reniegan todo lo que los trajo hasta aquí entonces ellos son los primeros que enarbolan reformas que piden cambios realmente no necesitamos cambios necesitamos fortalecer la tradición nuestras instituciones de derecha de libertad de mercado y de justicia esa era mi exposición muchas gracias muchas gracias por tu participación Geisel Maya te escuchamos bueno Maya parece que se cayó Josué te escuchamos muchas gracias república un saludo especial para todos los que nos acompañan bueno yo escuchaba con atención a Jax creo que hombre estoy de acuerdo con muchos de sus planteamientos pero si me encantaría escuchar cuál sería su propuesta con respecto al conflicto con el ELN a mí me parece que es bien importante aclarar que un tipo de un tipo de conflicto como el que se vive con con los ELN con esa estructura armada organizada y dedicada al narcotráfico y al terrorismo pero es una estructura organizada y que tiene control territorial y que está y que tiene mando yo si le pregunto cómo sería cómo cómo se podría solucionar ese conflicto o no sé no sé porque la crítica hacia hacia FICO o más bien la la exigencia hacia FICO es que no se siente con con el ELN pero bueno ¿qué hacemos con los ELN? Muchísimas gracias bueno le daríamos ya que unos minutos después pero escuchemos por favor al señor Miguel al señor Ernesto a Joe Ervin y luego de hoy ya que de nuevo la palabra antes de terminar miren yo 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 insisto en lo mismo invitar invitar a sacar todo lo que tengamos para poder pasar este río inmenso que tenemos que cruzar dentro de cuatro días Josué el tema de hacer o no y yo y yo te entiendo porque yo sé quién eres y cuáles tú haces tu 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 tradición el el tema de hacer o no hacer un acuerdo de paz con el que sea es que los acuerdos de paz o los acuerdos son para cumplirlos por ambas partes y ahí es donde nosotros fracasamos porque la experiencia que se tuvo con el M19 llevó a que no se cumpliera por ambas partes porque es que cuando se hacen los acuerdos en Colombia y yo no sé si en Venezuela es lo mismo y está inmerso de por medio del Estado el Estado tiene que terminar y es el que termina cumpliendo con todas las cosas y la otra parte no cumple con absolutamente nada esta miren yo estoy grosero hoy esta vaina de la justicia restaurativa que se hace parte yo no soy amigo de hablar ni de progresismo ni de globalización ni ninguna de esas vainas pero este tema de la justicia restaurativa es hija de esta nueva tendencia ideológica que impera en el mundo esa cosa de que uno tiene que pedir perdón y tiene que prometernos repetirlo y pedirle y devolver lo que se tiene eso no conduce a ninguna parte eso no ha conducido a ninguna parte más bien ha conducido a que se premien a que que firmaron esos acuerdos y que no lo están haciendo por lo menos y en eso para Jacks que que criticaba el tema yo no soy quien porque yo no me siento con el coraje suficiente para decir además porque soy afectado por toda esta gente decirle vamos a afirmarlo pero en aras de del bienestar de la patria del bienestar de la nación y de conservar la república si hay que hacerlo hay que hacerlo pero que se cumpla por todas las partes que estén inmersas dentro de todas estas vainas Federico Gutiérrez por lo menos lo que se ha prometido igual como dice si hay que sentarse con el ELN pues se sienta y se pacta pero también ha dicho que hay que cumplir lo que se haya pactado incluido el acuerdo que se hizo mal hecho por el señor Santos que dentro de esa paraguas y de esa sombrilla de la justicia restaurativa terminó dándole a los delincuentes de esa humanidad regresándole los derechos políticos de elegir y ser elegido que es el exabrupto más grande que yo he visto que se ha cometido en cualquier lugar del mundo y en cualquier república de 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 cualquier sistema de gobierno instituido en nuestras naciones de todas maneras la paz hay que hacerla los acuerdos hay que hacerlos pero hay que cumplirlos hay que negociarlos bien yax eso es definitivo porque no vamos a vivir en una eterna en una eterna sin salida y en la que hemos vivido siempre y que nos ha costado la vida a muchos de nuestros familiares y que nos ha costado los patrimonios de casi todas las personas también que están aquí en Colombia pero hay que hacerlo el tema no es ese el tema para mí es que hay que cumplir lo que uno se comprometa a cumplir muchísimas gracias Joana señor Álvaro yo creo que esta es mi intervención Joelvin muchísimas gracias de verdad les agradezco que nos hayan brindado esta tribuna para nosotros poder gritar implorar la colaboración de los demás y poder sacar esto adelante ojalá la fuerza del pueblo colombiano la fuerza de la de la derecha la fuerza yo a mí no me gusta decir la gente de bien la fuerza del colombiano en general entienda que esto no es con pajaritos preñados ni nada por el estilo ni tampoco ya me da pena de volverte lo a decir que últimamente he estado muy alejado y no compartimos ni tampoco es con voto en blanco aquí hay que ponerse en una de las dos orillas para poder sacar esta vaina adelante porque lo mismo que yo estoy gritando desde aquí seguramente lo están gritando desde la otra orilla muchísimas gracias gracias a usted señor Miguel y espero que no se le olvide que tenemos la cuarta entrega el próximo miércoles para analizar justamente lo que haya pasado el domingo y ver todas las nuevas acciones que vamos a tomar y que seguiremos apoyándolos así que no sé nos vamos a desfallecer en estar ahí hombro con hombro con ustedes don Ernesto gracias yo voy a empezar por dejar sentado algo que está escrito hace muchos años por Fredrinich cuando habla de la inversión de los valores y nosotros nos invierten hasta lingüísticamente y nos convierten nos dividen nos dividen o dividen la humanidad en un poco de ismos y tener la claridad que los sismos son una orientación innovadora innovadora que se opone a lo que ya está preestablecido y que ha sido convocado sabiduría del ser para crecer ¿qué es lo que se aviene ahorita? que fuimos los que elegimos los que permitimos porque fuimos indolentes porque fuimos indiferentes porque de toda la política siempre se ha sabido que en la política hay corrupción pero cuando llegamos a los extremos que vimos que pasaron y nadie hizo nada porque todos están cobijados con la misma estructura les voy a decir que lo que estamos viviendo ahorita no es sino como un respaldo a todos los exagulitos acumulados al portal de entregarlo a la internacional socialista a los intereses geopolíticos y ahí es donde viene el tema piensa mal y acertarás yo estoy absolutamente seguro que la potenciación que tiene FICO de alguna forma tiene manos metidas porque después de crecerlo como competencia también sé que el Tartujo tuvo una reunión con tres individuos ahora lo sé tuvo reunión específicamente con ellos Petro Rodolfo y Fajardo Petro Rodolfo y Fajardo para contrarrestar a FICO pero no contaban con que se les iba a crecer de tal manera metieron ahí metieron sus manos pero no pensaban que se les iba a crecer el enano aquí es un tema de gana gana con cara gano yo y con se yo pierdo usted le apuestan a todo como los banqueros le apuestan a quedar bien con todo el mundo esta pena no se arregla con manitos suaves ni con pañalitos el bandido ha sido agresivo violento y no ha y organizado nosotros ni somos ni somos violentos ni somos organizados ese es el tema donde está la organización claro que leo a Omar Bula y me encanta leerlo claro me gustaría la paz pero la paz solamente favoreciendo a los agresores la paz favoreciendo a los bandidos donde están los ofendidos durmiendo el sueño de los justos o los traemos con el pensamiento pero no los hemos reivindicado la verdad es que estamos en una marisma en aguas lodosas y no sabemos nadar no estamos preparados para nadar en esas aguas hay un tema que me parece muy importante considerarlo ahora rubriquemos las elecciones démosle la cuarta elección rubricada con el dolo ¿sí? ¿dónde está el que cuenta los votos y si hay alguna duda que el árbitro es decente? no acaba de salir en un programa con Vicky y por Dios esto es ya es demasiado absurdo que sean tan cínicos tan descarados no hay registraduría no hay fiscalía la fiscalía es de un amigo casi de sangre del señor Duque el serdón del señor Duque se dedicó a hacer tránsito pero le dio toda la libertad toda la libertad a la delincuencia para que hiciera lo que quisiera si ustedes no miran y yo lo he puesto como ejemplo que si una persona como Elon Musk compra una simple aplicación en 44 mil millones de dólares ¿cuánto valdrá la joya de la corona? y la joya de la corona la corona es Colombia pero la joya es la democracia que en este momento si alguna duda tienen me gustaría que me la aclararan porque yo cuando veo que no brilla la respuesta al pueblo al constituyente primario entonces digo aquí hay algo raro pero cuánto tiempo vamos a estar valorando el algo raro si el algo raro es hace rato que lo vimos y no hemos hecho nada esperaría que en este momento si en este susto tan grande que tenemos logramos salir airosos tengamos en cuenta que lo único que nos queda a nosotros es la lucha por la reestructuración la lucha por reconvenir todos los valores éticos y morales por una constitución decente que esté orientada a la probidad que esté orientada a que el altruismo inclusive en la democracia sea valor supremo porque nos hemos dejado robar el dinero de la infraestructura el dinero de la educación permitimos que nos permearan a las juventudes con ideologización porque estoy admiradísimo con el resultado y la evolución de Singapur que le puso un alto y con países que le han puesto un alto al comunismo y al socialismo porque no me muestran un ejemplo de globalismo en Europa los únicos que están pidiendo globalismo en Europa pero porque ya están del otro lado tienen nombre propio los conocemos los conocemos Polonia y Hungría ahora ahora vamos al tema final nos faltan cuatro días la gente sana piensa sano los bandidos no piensan sano los bandidos no tienen condición ni tienen consideración será que tendremos que pensar como ellos para actuar yo hice una pregunta y la he hecho desde el comienzo que empecé en estas disertaciones a mí no me seguía nadie yo no tenía gente aquí en este yo no yo solamente estaba angustiado y hoy tengo un compromiso con un poco de personas que están esperando escuchar entonces creo que es que alguien está oyendo porque yo le pregunto a todos ustedes ante la magnitud de este tema y quiero hacerlo entre paréntesis porque al saber que esa empresa la taxis es costarricense llamé no pude hablar con ningún ejecutivo y me mandaron una razón y me dijeron que lo que habían ventilado era suficiente lo que salió es suficiente no quisieron hablar porque no quieren ahondar en el tema pero me dijeron que lo que se habló que lo que se ventiló es suficiente luego simultáneamente vemos como todas las posibles maniobras corruptas de la registraduría están implícitas en variarle a la gente el sitio de votación no solamente eso sino quién controla los nuevos nacidos que ya tienen 18 años quién controla los muertos vivientes que están listos para calificar su voto quién controla eso entonces cómo si no hay garantías en el conteo qué debemos hacer yo planteaba algo que es un exagrupo hasta me han regañado si somos 10 millones faremonos en las instalaciones diga hasta que no y las mesas van a quedar y los votos van a quedar sin que nadie los toque porque no va a ser posible cuando así como ellos nos hacen desórdenes hagámosles el orden bloqueémoslos no estoy diciendo que lo hagan pero estoy dejando mi pensamiento que me parece que si no lo hacemos ahora después tenemos que llorar lágrimas de sangre con una puta bota en el cuello eso a mí me duele perdón la grosería no suelo decir grosería pero nos hemos dormido y con cara ganan ellos y con sello perdemos nosotros absolutamente de acuerdo señor Ernesto es más a las personas que estamos aquí en Colombia yo les puedo decir que díganos cuándo cómo y dónde estaríamos allí escuchemos rápido máximo ya que dos minutos por favor porque tenemos aquí a David a David Mesa Pretel de de Dios mío se me acaba de olvidar de periodista del expediente Colombia así que me gustaría escucharlo antes de ir finalizando con Joel y de nuevo que el señor Miguel nos regale unas palabras de despedida igual que el doctor Ernesto así que por favor ya que dos minuticos máximo bueno yo le recordaría al señor Chamberlain y lo que le contestó el señor el señor primer ministro de Inglaterra y es que quien se arrodilla para pedir la paz se queda con la humillación y con la guerra y es que mire hay algo bien interesante que ha sucedido con nuestra fuerza pública y me perdonan que les diga la verdad porque mi padre era militar también y es que Winston Churchill sí señor Winston Churchill entonces la crítica que le voy a hacer la crítica es fuerte y la crítica sale de lo más profundo de de algo que hace Ernesto inteligencia y es ver que cómo es posible que por ejemplo subsistan ciertos grupos que los narcotraficantes operen con cierto grado de de libertad y es que precisamente a veces mandamos a algunas personas a hacer un trabajo y los mandamos con las manos amarradas y fuera de que los con las manos amarradas los mandamos a un lugar donde hay donde hay mucho flujo de dinero entonces así nadie puede alguna vez tuve un amigo que era sargento y él trabajaba en una parte de sanidad y un día llegó un teniente y le dijo mire necesito tantas incautaciones para mañana ellos eran los de los de sanidad los de muelitas y el sargento y los otros no habían dado resultado y mandaron a estos muchachos que eran de sanidad que les dijeron necesitamos resultados para mañana yo veía a ese sargento trabajar con una berraquera y cuando a uno le dan la posibilidad de trabajar sin tener las manos atadas pues uno hace el trabajo y ese tipo el día ese día tuvo incautación hasta navajas cuchillos dos pistolas y yo decía oiga entonces qué pasa aquí qué pasa aquí y es que precisamente Josué yo te contesto no le hemos dado la posibilidad de operar a nuestra fuerza y hay que primero derrotar militarmente al ELN antes de darle la oportunidad de decirle venga siéntese a dialogar y si ya lo hizo Uribe por qué no tenemos un tipo así de berraco él ya lo hizo y se demostró que sí se puede pero hay que darle operatividad a esos señores y hay que abandonar sobre todo muchas cosas que a este momento personas como Duque personas como Santos personas como Petro nos han dicho que es que hay que protegerle los derechos humanos a los campesinos no señor esos no son campesinos son narcotraficantes y eso es bien claro yo los dejo con algo bien interesante y es de Nayib Bukele que decía vamos a respetar los derechos de de los Mara Salvatrucha y de de todas las pandillas y entonces vamos a dejar inerme a los ciudadanos no señor primero hay que defender los derechos de los ciudadanos entonces hay que tener bien claro no son campesinos son narcotraficantes gracias ya que es gracias escuchemos rápido a David yo te voy a dar la palabra dos minuticos máximo Josué y por favor porque en serio yo tengo programa más tarde y debo hacer todos los preparativos del programa David te escuchamos que tal muy buenos días buenas tardes a todos bueno es un placer poder estar acá sobre todo en un momento tan difícil tan estresante dentro de lo que es la historia colombiana estamos a puertas de jugarnos lo que es el modelo económico político en una elección es una cosa que en Colombia digamos nunca nos hemos visto tan cerca del abismo tan cerca de estar digamos como a puertas de caer en un movimiento en una iniciativa en un juego de ideas que como es el socialismo del siglo XXI o progresismo que ha hecho una campaña muy fuerte alrededor de todo el continente y que bueno tiene en Colombia su premio mayor siempre intentaron llegar ahí siempre ha habido una resistencia importante en Colombia porque tenemos un pueblo que ha creído en la democracia y en las libertades a pesar de sus gobernantes porque hay que entender y hay que ser conscientes que este tema para engañar para convencer a la gente a apoyarlo a él si son hechos reales que son graves errores que han cometido históricamente los que han estado en la política colombiana eso es una cosa que no podemos desconocer y que es clave para que podamos acercarnos a ese votante al que queremos llegarle con el mensaje de que no podemos a pesar del descontento no podemos arriesgar todo lo que se ha construido en 200 años como nación entonces digamos que estamos en un riesgo grandísimo todo este tema retórico todo este conjunto de eufemismos que crea el progresismo toda esta división a punta de minorías cuya máximo representante digamos es Francia Márquez pero que Petro se aprovecha de ello es una estrategia que cala muy bien entre el votante que tiene un corto un pequeño bagaje a nivel político y por eso y aprovechándose eso es un aspecto de astucia porque eso sí es lo que creo que tiene ese progresismo y Petro son muy astutos no me atrevo a decir que es inteligencia pero más astucia para urdir sus planes para llegar a la gente y obviamente en nuestros países en Latinoamérica tenemos una gran población juvenil es una gran ventaja a nivel productivo digamos yo vivo en Italia y aquí hay un gran problema vivo en Italia porque me encuentro expatriado debido a persecuciones y amenazas de las guerrillas y el sector de izquierda que quiere tomarse ahora el poder en Colombia de hecho como haciendo esa aclaración entonces el asunto es que en nuestros países hay una población joven muy grande para el tema productivo eso es positivo pero para el tema de madurez en cuanto a la toma de decisiones políticas es un aspecto un poco conflictivo porque el joven no tiene un conocimiento digamos de la historia no se dio cuenta de los cambios que protagonizó que protagonizaron presidentes como Álvaro Uribe digamos que recibieron un país entregado a la criminalidad a las guerrillas donde no se podía la gente transportar mover de un lado a otro donde todos estaban extorsionados y a punta de una estrategia que combinaba confianza al inversionista y garantías de seguridad logró cambiar esa perspectiva pero en esta digamos creación nueva del discurso Petro y la izquierda y el progresismo han recurrido a una herramienta que es la creación de posverdad posverdad es uno de los términos más usados hace un par de años según el diccionario Webster de Estados Unidos y de que se trata de algunos hechos reales y algunos datos específicos construir una realidad alternativa una realidad alternativa que mueva de más emoción y esto es la base digamos de también lo que viene haciendo Petro como parte de su campaña y en esto pues caen fácilmente los jóvenes por eso es que en este punto de la campaña en el que ha habido polarización ya violenta de criminalización del enemigo la idea es pasarnos un poco al otro lado conciliador a llegarle a estos jóvenes y explicarles el riesgo al que se están exponiendo porque a cabo los que estamos fuera los que ya hemos vivido una vida más larga bueno no soy tan grande pero hablo también por la gente de generaciones digamos más mayores a la mía digamos que ya hemos tenido la posibilidad de vivir en un país relativamente organizado que eso es otro de los sofismas que crean ellos que Colombia es el peor país del mundo para vivir que estamos en la inmunda que no hay nada que hacer para salvarnos y ellos llegan ahí como salvadores entonces hay que llegar a los jóvenes con un discurso más conciliador dejar de enfrentarse tanto porque estamos en esta recta final donde es clave cualquier voto que podamos acercar y yo estoy de la iniciativa que digamos yo pienso que votaré por FICO tengo que hacer un viaje de varias horas hasta la embajada para poder votar pero a mí en este punto me interesa sobre todo para Colombia que gane el que sea menos Petro realmente y eso es una cosa que digamos tengo muy clara entonces el riesgo es inminente estamos ante una estrategia que no se no se ha creado de un momento para otro es un tema en el que Petro y su gente vienen trabajando desde hace años incluso décadas de cambiar ese discurso de la inversión de los valores de que digamos lo que normalmente permitió la creación del estado que tenemos hoy en día ya todos esos valores ahora son lo peor de la historia la familia hay que destruirla hay que crear nuevas nociones de familia que en las que se puedan identificar todas estas nuevas minorías que ellos permiten que ellos buscan digamos acercar a su votación entonces en este momento lo que yo llamo es sobre toda la conciliación a seguir luchando porque sé que algo digamos que lamentan mucho hermanos nuestros hermanos venezolanos o los argentinos incluso también que que han caído bajo el yugo de este progresismo es cuando tenían aún la oportunidad no haber hecho nada nosotros aún estamos a tiempo aún Petro no ha sido elegido aún no se ha cometido este también fraude a nivel electoral de que corremos riesgo porque ellos también se han organizado muy bien en ese tema entonces hay que seguirnos moviendo hasta el último momento eso es mi intención es como animarlos a todos hacia esto hay miles de escándalos en la hoja de vida de Petro pero su estrategia se ha tratado digamos de crearse este blindaje frente a los temas básicamente criminalizando al enemigo y otro sofisma al que quería como también plantear así para cerrar que ellos han creado es la idea de que Colombia durante 200 años ha estado gobernado por los mismos y durante 200 años ha sido un caos y es el peor país del mundo hay que llegar a la gente con el mensaje de que realmente en Colombia hemos construido un país que es un país de ingreso medio que si tenemos pobres y por eso está el malestar pero es que el malestar no se soluciona destruyendo todo por ahí veía un meme que era de los dinosaurios en su época que me pareció un mensaje muy interesante y es como que un dinosaurio le decía a otro porque quiero el cambio yo también votaré por el meteorito no se puede caer en esta idea de que el cambio nos lleve a la destrucción de todo lo que hemos construido es verdad que hay que mejorar mucho hay que cambiar esos niveles de desigualdad hay que exigirle a los gobernantes que elijamos digamos a Fico también hay que hacerle una posición muy crítica muy férrea o estar de su lado pero estar siempre encima haciendo un seguimiento de control político como ciudadanos no se trata de seguir como borregos que es lo que viene haciendo Petro parte además de una estrategia muy clásica muy maquiavélica que es que él no está creando ahí un grupo de seguidores políticos deliberante sino que está creando una secta en la que él es prácticamente como una deidad un mesías un perfil muy similar a lo que logró hacer Hugo Chávez en su momento entonces hay que cuidarse porque la misma cosa es real un saludo a todos y sobre todo quiero como que sigamos luchando que no nos rindamos hasta el último momento e incluso después si los resultados son adversos insistir en las ilegalidades que se han cometido en el proceso electoral en toda la gente en toda esa banda criminal que está rodeando a Petro en denunciarlos y bueno no desfallecer sé que son momentos duros para la democracia colombiana que está tambaleando pero de verdad un llamado a no perder ese interés un abrazo a todos David muchísimas gracias por tu participación estuvo excelente y me uno a lo que es la auditoría y el control ciudadano no solamente ahorita sino después mucho más después y me gustaría David que si pudieras y tuvieras el interés de participar conmigo en un programa en Políticamente Incorrectos el próximo miércoles me escribieras por DM Somos Repúblicos TV en YouTube y me encantaría poderte tener allí en el programa este rápida ibas a decir algo David no no que muy bueno muchas gracias muy interesante además sería interesante también poder debatir un poco el análisis de lo que sucede después de esta primera vuelta hay cosas muy ciertas en el tema de encuestas veo también candidatos como Rodolfo Hernández que no es de mis afectos pero que puede petrista se unan al votar por él digamos que eso no sucedería con otros entonces hay muchos aspectos para analizar en esta elección tan atípica que tenemos en Colombia así es precisamente por ello precisamente por ello nosotros abrimos Space todos los miércoles a las 12 horas de Colombia una de Venezuela y Miami pero en las tardes obviamente tarde noche está Políticamente Incorrectos en YouTube por Repúblicos TV este José de verdad un minutico por favor porque es que tengo que cerrar el espacio pero es que yo ni siquiera he utilizado el minuto nunca bueno gracias muy amable mira Jax yo creo que me parece importantísimo el tema el tema de veedores ciudadanos que tú manejas me parece bien bien importante porque definitivamente el control político hay que hacerlo el control ciudadano hay que hacerlo considero que hombre que tenemos que darle el beneficio de la duda a Pico con respecto a ella sentarse con los helenos tengo toda tal claridad que deben tener condiciones para sentarse que militar derrotarlos militarmente es complicado el exterminio pero si hay que generar las condiciones para que lleguen en las condiciones que necesitamos como Estado para que se sienten a diálogo a la guerra de paso pero creo que este tema lo podríamos hablar en otro espacio con más detenimiento y más énfasis en ese precisamente en esa en esa propuesta de parte de Pico gracias república y Jax muchas gracias no gracias a ti Josué y no era para que te ofendieras simplemente lastimosamente nuestros space siempre lo decimos que son de hora y media y obviamente yo tengo muchas cosas que hacer antes de un programa y lamentablemente me excuso por ello pero no era para que te ofendieras porque tú ya habías tenido la palabra pero fuiste nombrado por esa persona anteriormente por Jacques y obviamente era de lógica que yo te debiera dar la palabra porque no vamos a pelear por eso te agradezco mucho no a ti te agradecemos siempre Joelvin que palabras finales algunas respuestas para don Ernesto de lo que planteó las cosas que dijo el señor Miguel para ir cerrando y darle la palabra al señor Ernesto y al señor Miguel para que también nos ayuden a despedir el espacio brevemente Joana yo tengo un mensaje general para ellos que que bueno que yo les deseo mucho éxito en esa jornada tan dura que que se les viene el domingo digamos estos días finales que Dios los ilumine y y que les dé sabiduría para saber direccionar hacia hacia el objetivo y nada que que Dios guarde a Colombia y a y a todo el continente de verdad que que no puedo más que desear eso gracias Joel Don Ernesto así rápidamente para despedirnos rápidamente muchas gracias por el espacio pero quería hacer una acotacióncita y es que tuve la ocasión de estar en El Salvador estaba acompañando a mi esposa en una misión diplomática allá y conocí la gestión que hizo Bukele en un pueblito muy pequeño muy pequeño y por ahí de unos 20.000 habitantes que se llama Antiguo Coscatlán brilló por su probidad y el orden que puso y todo el pueblo lo amó tanto que sirvió como ejemplo para potenciarse de alcalde de San Salvador eso no lo hemos visto nosotros en estas alcaldías que tenemos del otro lado de ahí salió siendo hijo de una persona yo pienso que por conveniencia también de izquierda que la izquierda hizo todo lo probioso porque también después de que arena y todas las cosas lo que es la corrupción galpante como la tenemos ahorita montada en nuestra estructura y el hombre tuvo la claridad de hacer lo propio para poner orden afortunadamente fue muy estratega y lo que fue la parte del legislativo quedó con el poder pero solamente para reorientar el país en una cosa que es la violencia de las distintas organizaciones que son mafiosas que han conectado con todo el sur y el norte en la cuestión del narcotráfico en los crímenes y en todo que son las maras salvatruchas y la trece para rematar yo quisiera saber si somos nosotros tan capaces de entender el ejemplo de Singapur y el ejemplo de allí porque se basan en el principio de primero la gente primero el pueblo primero sus derechos después veremos qué pasa les agradezco mucho el espacio fue enriquecedor escuchar aquí las disertaciones y a mis amigos y a todos en el space una feliz tarde y un mucha mucha esto sí me toca mucha fortaleza y esperemos que con el favor del todopoderoso las cosas estén todavía con el fiel posible de ponerlo mínimo en el centro o cargarlo de nuestro lado una feliz tarde amén señor Miguel bueno lo primero es darle las gracias por el espacio la oportunidad de poder acá difundir lo que nosotros vemos y que sea lo muy importante del programa para poder expandir todo este mensaje si nosotros caemos termina de caer América del sur o América en general nada más falta la corona las otras piedras preciosas ya las tienen si nosotros nos unimos no vamos a caerse no vamos a perder yo no creo que vayamos a perder pero tampoco podríamos nosotros estar en esta safugia que estamos cruzando hoy en día creo que el error estuvo en no diferenciar entre un gran administrador que fue Iván Duque o que es Iván Duque porque es un gran administrador definitivamente yo creo que como y quizás como presidente administrador es el mejor administrador que hemos tenido lastimosamente el manejo de la política me parece que no lo entendió y ojalá si es Fico el que queda que seguramente va a ser él entienda y pueda amalgamar los dos conceptos de política y administración para que nosotros dentro de cuatro años no estemos en la misma situación ese es lo final por último quería hacerle una anotación a Josué entiendo tu posición claramente desde el punto de vista de rebeldes e insurgentes clarísimo lo que pasa es que a veces no se dominan esos temas muchísimas gracias 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 a usted señor Miguel entonces contamos con ustedes para el próximo Space como habíamos acordado antes claro que sí sería un honor compartir con David también por supuesto que David nos acompañe y después se vaya al programa conmigo por supuesto que sí este mil bendiciones para todos de verdad les agradezco muchísimo 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 por habernos acompañado les quiero recordar que este Space con el favor de Dios no va a ser subido el domingo lo voy a subir si no es el jueves el viernes si no es mañana el viernes a Repúblicos TV se sube este Space por YouTube también les quiero comentar rápidamente un paréntesis de 30 segundos a David en lo único que voy a objetarle a David de todo lo que nos compartió es que David los venezolanos sí hemos hecho mucho y hemos luchado mucho lamentablemente hemos sido traicionados por lo que nosotros en un momento consideramos que era la oposición así que lamentablemente es algo que tenemos que cargar y las pocas personas que vieron toda esa situación desde el inicio o no los conocíamos porque yo no era la coordinadora ni la mano derecha izquierda y todo lo que necesita el doctor Alberto Franceschi yo no lo era hasta el momento estaba en mi mundo y en mi mundo deportivo y en mi mundo psicológico y lamentablemente por lo menos de mi parte he pedido siempre esas excusas de que asumo la responsabilidad de no haber abierto los ojos antes así que bendiciones para todos cuídense mucho a los que creen en Dios de verdad nos hace falta es orar de verdad oremos por Venezuela perdonen que lo diga primero oremos por Colombia estamos con Colombia estamos con todos ustedes y repito nuevamente hombro con hombro porque no vamos a dejarla perder así que cuídense mucho tengan buen provecho y nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo miércoles cuídense los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos políticamente incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional doctor doctor después de este programa de su recorrido para que estés un saludo de su recorrido Gracias por ver el video.